3, 4, 0 Vamos a conversar con Jensen Brazoban que está en los entrenamientos de Licey ya desde la primera semana. Jensen, ¿cómo has visto tu desarrollo ya aquí en esas primeras dos días de práctica que tiene con el equipo de Licey? Lo he visto muy bien, gracias a Dios. Hasta ahora mismo estoy muy contento, también por el recibimiento que me dieron ellos a pesar de que ya iba a tener 3 años que no venía por aquí. Y contento también con muchos muchachos jóvenes que están aquí. Y motivado hasta ahora. Estuviste en ese verano, incluso en Campo Las Palmas, en tu rehabilitación. ¿Cómo tú catalogas esta temporada? Estuviste en ligas menores, estuviste desarrollando en tu rehabilitación. Oh sí, estuve ahí en el Campo Las Palmas rehabilitándome porque he tenido ya operaciones y cosas. Y el pensamiento mío hasta ahora es ayudar a Licey a donde se pueda, a donde mi brazo diga y recuperarme bien 100% hasta ahora. Bueno, estuve trabajando en esta sección de este día, unos 15 lanzamientos. ¿Cómo te sentiste y sobre todo ese último pillo que hiciste estaba como en los buenos tiempos? Oh sí, me sentí muy bien, me emocioné, me emocioné. Y tengo que tratar de controlar eso porque eso me pasó el año anterior que por emocionarme, el brazo volvió y sintió. Pero hasta ahora lo voy a llevar al paso, lo voy a llevar al paso hasta el día 15 del mes que viene, que empezamos aquí. ¿Cómo estarás acompañando a los Tigres? ¿Estarás de lleno desde el principio o estarás con algunas restricciones? No, estaré de lleno desde el principio, estaré de lleno como el 2004, el año que tuve, que lancé cada vez que me necesitaban. Eso espero hacerlo este año otra vez. Finalmente, Jessy, ¿qué puede esperar la fanaticada de los Tigres con relación a Jessy Brasuban en el bullpen del Lisey? Bueno, la fanaticada azul es que esperen que vuelva el mismo Brasuban, si Dios quiere, del 2004. Vuelva a trabajar fuerte con el equipo, ayudarle en todo lo que ellos me necesiten. Gracias.